Rumpiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No pasa de ti, déjame ya Lo que tenías bonito Hoy ya no tiene sentido Tú le hiciste todo lo perdido De fe, sabés que nada puede dar Ya que sé que es nunca más No quiero nada de ti Con el espejismo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo sola me fallé Me puse como en la pared De ti no me sabía descender Lo que tenías bonito Lo que tenías bonito Era un amor de espíritu Lo que tenías bonito Hoy ya no tiene sentido No quiero nada de ti, déjame ya 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 No quiero nada de ti, déjame ya